Yo soy persona de provincia de Ayacucho y se me hace muy difícil alquilar un espacio acá en Lima porque la situación de ahora es un poco más complicada. Entonces, a nivel familiar no cuento con el apoyo de mi padre y la única que nos sustenta a mí y a mis cuatro hermanos es mi madre. En mi caso yo vengo de provincia y claro que soy de una zona rural. Mis padres no conocen que es la universidad, mis padres no conocen que es una beca de vivienda. Entonces, yo tengo que aspirar a ver mi futuro, cómo es que yo voy a permanecer en la universidad. En mi caso, por ejemplo, soy de provincia del departamento de Ayacucho. Mis padres viven en un centro poblado de la ciudad de Huaraz. Soy estudiante en San Marquín y no tengo donde vivir. Entonces, uno de los derechos que nos corresponde justamente es la vivienda universitaria. Producto de una síntesis de Asamblea General de Estudiantes, el 9 de abril del 2022 se acuerda de manera democrática en residencia universitaria realizar la convocatoria de beca vivienda desde el gremio de vivienda universitaria. Por mi condición económica me vi obligada a venir a residencia, quizá al margen de la formalidad. He tenido que entrar a través de ciertas medidas a habitar espacios comunes. Estos espacios comunes evidencian la forma en la cual estamos viviendo debido a que las autoridades son ajenas. En vez de apoyarnos, formalizarnos, garantizar ciertos derechos que nos corresponden, lo que hacen es amenazarnos. Si no te retiras, vamos a venir con policías, te vamos a sacar. Entonces, en esas circunstancias estamos aproximadamente 21 estudiantes. Además que otros estudiantes, debido a sus prácticas, quizá políticas, o simplemente por sus cuestionamientos, es que son perseguidos, incluso los pretenden expulsar de residuos. Y en este caso la administradora dice, vine a cada uno de nuestros cuartos y nos dice que ustedes se deben ir. Por las condiciones mismas, no sé dónde se encuentren, no sé, no me importa, pero tienen que irse. Y lo que se nos dice es que si no nos retiramos hasta cierto tiempo, van a proceder de manera administrativa y de manera legal. Y durante todo ese tiempo hemos estado así, con los compañeros que estamos en el espacio, hemos estado literalmente hostigados por el administrador, los guardias de seguridad, que de un momento a otro venían y nos pedían que nos teníamos que retirar. Ni siquiera se nos ha informado. Nosotros, como estudiantes de base, como estudiantes de la residencia universitaria, estamos solicitando a las autoridades de la Oficina General de Bienestar Universitario y a la Presidenta de la Comisión de Beca y a las autoridades de la Universidad de San Marcos que puedan velar por resolver la problemática de la vivienda universitaria en general, porque hay muchos estudiantes con bajos recursos económicos que lo requieren y lo necesitan urgentemente para continuar sus estudios. Son más de 40 mil estudiantes, creo, en San Marcos y la residencia únicamente puede albergar a ciento y tantos estudiantes. Es algo bastante terrible, ¿no? Considerando que la mayoría somos provincianos o hijos de provincianos, entonces no tenemos propiedades donde vivir. Por ende, se pide la construcción de un nuevo pabellón. Y así mismo, viendo que la infraestructura de estos dos pabellones están por caerse, entonces es inmediata la necesidad de construir un tercer pabellón. Queremos estudiar, queremos desarrollarnos profesionalmente. Y si somos de provincia o incluso otros vienen con problemas familiares y no tienen un espacio en donde estar, pues mayormente se termina dejando la carrera. Es algo que particularmente no deseo. Yo quiero continuar con mis estudios y pido que se nos pueda atender de nuestra situación. No pedimos que se nos pueda evaluar de manera extraordinaria, porque para ellos la palabra de formalización no existe, ¿no? Entonces pedimos a las autoridades que nos evalúen de manera extraordinaria, que vean la situación que tenemos, que vayan a visitar los hogares, que den todo un proceso como ellos consideran, ¿no? Pero que no nos dejen a la deriva. Estudiar y luchar, SDR estudiantil. Estudiar y luchar, SDR estudiantil.